El signo de Tauro y sus humores. Dicen que Tauro guarda su humor para sí mismo, es decir, que él se ríe del chiste pero como dos horas después a solas y en su casa. En el momento es muy difícil de que exprese más que una sonrisa. Quizás porque Tauro es tímido y eso de mostrarse riendo a carcajada batiente delante de los demás le puede causar una cierta pena o vergüenza. Así que querido Tauro te voy a recomendar o que te prepares para reírte a carcajada batiente o que tomes un curso de risoterapia que también los hay o que simplemente te rodees de niños porque los niños se ríen 10 veces más que los adultos. Si has perdido el don de la risa intenta recuperarlo. Para que se rían un poco trajimos a un dragón que tiene todo que ver con el mal humor de los Tauro enrollado en su propia cola. Así que Tauro por favor libera ese humor para que todas las cosas salgan mucho mejor y comprendas que la vida es simplemente un viaje y que si lo emprendemos con humor será un viaje mucho más placentero.